Es fácil hacerme hablar Mi cuerpo te enseñará Un grito de silencio Si tu intención es la verdad Quita las capas hasta encontrar Más que unos cuantos huesos Enséñame quién sos Solo eso me hará quedar Encantilame con tu luz Solo eso me hará olvidar quién soy Si tienes curiosidad De ver en detalle, en profundidad Las eras de esta herida Ni presa ni depredador Enséñame quién sos Solo eso me hará quedar Encantilame con tu luz Solo eso me hará olvidar quién soy Enséñame quién sos Solo eso me hará quedar Encantilame con tu luz Solo eso me hará olvidar quién soy Tengo miedo de ver El reflejo real El saber mi papel En la historia Por vergüenza de ser Lo que presentía Arrojé al viento piezas de mi mentira Encantilame con tu luz Encantilame con tu luz Solo eso me hará quedar Solo eso me hará olvidar Solo eso me hará olvidar Contrante las manos Sí痒 Tell me he did Que les despues Cuidado Odin Sé No Dios Sé No Sé Cuidado Sé Gracias por ver el video.